Ingresaron a diversos inmuebles en busca de pruebas que sumen a una investigación fiscal por la presunta existencia de la organización criminal Los Tiranos del Centro. Juan Carlos Quispe Ledesma, alcalde de Huancayo, es acusado de ser cabecilla de dicho grupo delictivo. Junto a él, operaría su antecesor, el exalcalde Henry López Cantorín. Para la fiscal especializada en casos de corrupción de Junín, Bonnie Bautista, los funcionarios, junto a otros colaboradores, habrían cometido diversos delitos de colusión agravada. Es que casi toda esta actividad, parte del modus operandi de esta organización criminal es que rotan a su gente, no lo sacan, lo sacan del cargo, pero no de la institución. Según la hipótesis fiscal, los tiranos del centro cobrarían cupos a comerciantes formales e informales que se instalaban en la vía pública, así como bares, discotecas y hasta nightclubs, que no contaban con licencias de funcionamiento. De que se ha intervenido, entre otros investigados, a tres comerciantes, a quienes se indica ser colaboradores y recaudadores de la presunta organización criminal, es decir, que se encargaban de acopiar las famosas bolsas. Durante el operativo, denominado Apocalipsis, se allanaron 23 inmuebles, entre casas y locales municipales, ubicados en la ciudad incontrastable. Pese a que sobre Quispes Ledesma y López Cantorín existe una orden de detención preliminar, ambos se habrían fugado. Un tercer trabajador municipal se encuentra también como no ha habido. En sus casos estaba todo debidamente ordenado, todo limpio, lo que nos hace presumir también válidamente de que ambos tenían conocimiento de la medida y que dejaron, pues, trataron de borrar todo tipo de evidencia. Los detenidos, que hasta el momento suman 15, fueron trasladados a la sede de la Escuela de la Policía Nacional de Pilcomayo, en Huancayo. El megaoperativo contó con la participación de seis fiscales y agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, DIBIAC, de la Policía. EDESMUNDO Gracias.